Dile al que está al lado, hoy no vas a salir igual te lo prometo, dile abróchate el cinturón, ponte el cinturón porque vas a volar alto y de ahí nadie te va a bajar, de ahí nadie te va a bajar Saben una cosa que hay una historia ahora que me acabo de acordar ahora mismo donde un piloto se fue solo estaba viajando y fue y voló en su avioneta y cuando estaba levantando vuelo se dio cuenta, imagínense ustedes que había una serpiente en la avioneta Wow, pregunta que harías tú, que harías tú, no si a mí se me pareció una arañita, pregunté a mi esposa una arañita en el carro, dentro del carro, no una arañita, era grandecita Tremendo susto que me metió la araña de verdad, una culebra ahí en la avioneta y el hombre dijo ok lo primero es mantener la calma, vamos dile al del lado Lo primero es mantener la calma, cuando la culebra se aparezca mantén la calma, yo quiero que recibas todo lo, mira cada palabra que va a salir de mi boca no es mía sino que es de parte de Dios para tu vida Dile otra vez, dile, dile no te enfoques en la culebra, vamos dile no te enfoques en la culebra, lo primero que tienes, vamos dale un consejo al del lado Lo primero que tienes que hacer es enfocarte hacia tu destino, hacia donde vas, segundo la culebra está allí, claro que está allí, segundo órale a Dios, clámale a Dios que Él te dará la respuesta Tercero toma la decisión que el Espíritu de Dios te dice y Él dijo o aterrizo o vuelo alto y por la presión algo va a pasar y Él cogió y se fue lo más alto que pudo, lo más alto, lo más alto, lo más alto Y a medida que iba subiendo la presión iba destruyendo y matando la culebra hasta que se reventó y se murió, lo que te está diciendo Dios, yo no sé si tú entendiste acá No, aquí me entendieron, lo que Dios está diciendo es que vuela alto mi querida amiga, vuela alto mi querido amigo, no te quedes en tierra, tienes que tomar vuelo, tienes que alzar vuelo Tienes que levantarte por encima de la tribulación, tienes que levantarte por encima de los miedos, tienes que levantarte por encima de la ansiedad, de la depresión, tienes que levantarte por encima de ti misma y de ti mismo Porque dentro de ti, aunque tú no lo creas, mira aquí hay el doble de personas de las que vemos ahora, ¿saben por qué? porque cada uno tiene dos personas Cada uno tiene dos, que es la parte física, el cuerpo físico pero también el hombre interior y el cuerpo espiritual ¿Y sabes quién va a gobernar? el que tú más alimentes, el que va a gobernar es al que tú le enfoques, al que tú le des el privilegio, al que le des la prioridad, al que le alimentes más Ese es el que va a vivir, mata la culebra subiendo y volando alto, wow, será que empezamos o no, seguimos Si has vivido lo suficiente, si has vivido, bueno me dijeron que eran tres días, no, no sé Si has vivido lo suficiente, te tuviste que haber dado cuenta que la vida como es, altas, bajas, tristezas, alegrías Yo no sé si alguien ha vivido una vida tan perfecta, de pronto los niños, pero alguien adulto, una vida y sin embargo a veces sufren también Pero la vida tiene altibajos, es como una montaña rusa, sube, baja, tiene vueltas, tiene curvas, tiene momentos de alegría, de felicidad Tiene todo tipo de situaciones, pero también está llena de miedos, la serie que estamos trabajando, que se está enseñando es los miedos ¿Te hablaron? ¿De qué te hablaron la primera vez? Del miedo, ¿de qué te hablaron la segunda? ¿De la qué? A ver si alguien se acuerda De la ansiedad, la ansiedad, oye es bueno repetirse las enseñanzas porque después aprendes más, no en serio de verdad La ansiedad, hemos sufrido de miedo, de ansiedad y también de depresión en algún momento de nuestra vida Y hoy le quiero hablar a esa gente que tal vez ellos creen que son los únicos, que nadie más ha vivido tristezas, miedos, depresiones Tal vez estás en tu casa porque no tuviste la fuerza para levantarte y para venir a la iglesia Y tú crees que eres el único que lo está viviendo, pero Dios te dice no Y esto no es una licencia para deprimirte, al contrario es para que sepas que hay gente que lo está viviendo Pero que se levantan a pesar de ello y hacen lo que tienen que hacer y van al lugar correcto A buscar la palabra correcta, a llenarse del Espíritu Santo de Dios Entonces mi hermano es algo con lo que convive mucha gente y yo no sé si ustedes se han dado cuenta Pero a veces queremos como esterilizar un poquito la palabra Y queremos hacer creer de que todos los hombres de Dios fueron perfectos Y que todo el tiempo fue glorioso y no, no, al contrario ellos vivieron procesos maravillosos Ellos también tuvieron tristezas, tuvieron ansiedades, tuvieron preocupaciones, tuvieron depresiones Tuvieron desilusiones, persecuciones Pero saben que fue lo bonito de ello, que ahí si tienen todo en común Que permanecieron firmes, que permanecieron firmes, pusieron su mirada en Dios Y aunque se cayeron se levantaron Y sabes que tú y yo y cada uno de los que están aquí y de los que me escuchan Y de los que me van a escuchar más adelante Tenemos algo en común, que todos estamos buscando el significado de la vida ¿O no? ¿O alguna vez no te has preguntado por qué estoy en este mundo? ¿No? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tuve que tener esta pérdida? ¿Por qué tuve que vivir este abandono? ¿Por qué me tuvieron que robar? ¿Por qué tuve que perder todo en la vida? Todos hemos tenido esas preguntas ¿Por qué? Y hay algo que llega en el corazón del hombre y es el temor Y yo quiero que tú veas lo que significa, mira depresión Mira qué lindo, la mano extendida, ¿hacia quién? Amén, gracias, hacia Dios Porque cuando tú estás en el fondo del agua Cuando estás en la cueva, cuando estás enterrado Lo único que puedes hacer es Señor, ayúdame Padre, ayúdame Mira si te queda un dedo afuera, Dios puede hacer el resto y puede sacarte Con un dedito que te queda afuera y tú digas Señor necesito de tu ayuda Dios viene al rescate y te salga ¿Y sabes lo que significa miedo en inglés? ¿Te puedes colocar miedo en inglés? ¿Qué significa miedo en inglés? Fair, ¿verdad? Para los gringos, o sea que no digan que hablamos aquí Nosotros somos bilingües Fair, pero en español miren que significa falsa evidencia ¿Que qué? Que aparenta realidad Quédate con esa palabra, con esa definición Fair, falsa evidencia que aparenta realidad Y eso es todo lo que, mira si te quedas con eso Te puedes ir feliz para tu casa Porque eso es lo que el enemigo hace, te crea una película O sea te crea un escenario Para que tú creas de que la realidad es mayor que la verdad Y te voy a decir que hay dos cosas Y una es la realidad que estás viviendo ahora Y yo lo sé que hay muchos que están viviendo depresión, tristeza Aunque te rías Y aunque cantes Y aunque cuentes chistes Y aunque se te parezca que estás alegre Hay algunos que tienen tristeza en sus corazones Pero sabes algo, el enemigo te ha engañado Es una falsa evidencia, es un montaje Es una escena Él es perfecto en montar escenarios Es un imitador de las cosas de Dios Y él quiere que tú te confíes Y te creas en esa falsa evidencia Porque aparenta que es mucho Que es real Pero ahora te voy a retroceder rápidamente al pasado Y te voy a llevar a 10 años antes Por favor ve conmigo Ya 10 años antes Vivías en dolor No tenías trabajo No tenías papeles Y no estabas casada, ni casado Y estabas llorando Pidiendo Señor ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no me quites la vida Señor? ¿Para qué vivir de esta manera Padre? Pregunta ¿Cómo estás ahora? ¿Superaste lo de ayer? ¿Superaste lo de hace 10 años? ¿Superaste la prueba? ¿Superaste la tribulación? ¿Estás casada? ¿Estás casado? ¿Superaste la enfermedad? ¿Superaste la falta de dinero? ¿Ah? Y ahora quiero adelantarte Te prometo que vas a estar mejor de lo que estabas antes Te prometo de parte de Dios Que vas a estar alegre Mira te voy a hacer una promesa Los papeles vienen Andrés En el nombre de Jesús Te lo estoy diciendo Los documentos vienen Se aceleran los tiempos ¿Y sabes por qué? Se aceleran los tiempos Andrés Porque has esperado en Dios Porque has confiado al Señor Porque ¿Sabes qué? Has decidido servirle junto con tu esposita Al Señor Y el que sirve a Dios El que espera en Él El que confía en Él Tiene respuesta de parte de Dios Y aunque te digan que no se puede Aunque te digan que no Que se demora más Vienen rápido para tu vida Ay, ay, ay Y tú también reciben Porque la palabra profética Cuando es desatada Es desatada para todos aquellos Que la escuchan Aunque sea específica para alguien Si tú tienes la fe de tomarla Y te faltan los papeles Te lo voy a decir para ti Es esa palabra también Viene pronto Viene rápido Guau ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya nos quedan cinco minutos Miren ustedes qué tremendo La depresión afecta A más de 300 millones de personas Imagínense la cifra tan escandalosa A más de 300 millones de personas en el mundo Uno de cada 10 adultos en Estados Unidos Sufre de depresión Solamente adultos Y ahora se está incrementando más en los jóvenes Cada 40 segundos Alguien se suicida en el mundo Yo no sé, pero eso es una tristeza ¿Y saben todo por qué? Porque no tienen lo que tú tienes Porque no se acercan a quien tú te acercas Porque no van al lugar correcto Porque a ambos A todo el mundo le pasa la misma situación La diferencia Entre el que no conoce a Dios Y el que tiene a Dios Es que tiene una esperanza Tiene una confianza Sabe que lo que está viviendo es pasajero Sabe que vienen cosas mejores para su vida Pero hay gente que se limita a creer La falsa evidencia De la que hablamos Y cree que ese va a ser su futuro O sea, piensa que su futuro Está conectado al presente Y no es así Aunque también tu futuro Depende de tu presente No dejes que tu depresión Te aleje de tu bendición No dejes que tu Es más, te voy a decir algo Nunca digas mi depresión Mi ansiedad Mi tristeza Mi enfermedad No, no te apropies De algo que no te corresponde Eso es pasajero Eso es pasajero Eso es pasajero Pero miren ustedes El impacto tan grande Que ha tenido esta enfermedad La consideran Una enfermedad mental Y les voy a decir algo Y no es por nada malo Pero Por cada dos hombres Por cada dos hombres Por cada dos mujeres Un hombre lo sufre O sea que Las mujeres sufren Más de depresión todavía Mujeres Tienen que estar más atentas Ahora les voy a decir Y les voy a dar la razón Porque algunas dirán Pero no es justo Pero ¿sabes por qué? Porque tú eres una guerrera Porque tú tienes que a veces Cargar con tu hogar Porque tú eres fuerte Porque a veces eres madre soltera Y tienes que cuidar tu casa Tus hijos Tienes que trabajar Tienes que hacer muchas cosas ¿Sabes por qué? Porque tu mente es multifuncional Y cuando está pensando Aquí en la cocina Está trabajando Está haciendo eso En el ministerio ¿Quién tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer? Obvio que tiene que ser así Porque tú mujer Oye El enemigo quiere destruirte Y tú eres valiosísima Para Dios Eres muy valiosa Para el Señor Y el enemigo quiere atacarte Y desde el principio Con Eva Mira que el mismo Señor Lo dijo ¿Habrá qué? Habrá diferencia Habrá pelea Habrá conflicto Entre la mujer y tú Pero tú Un hijo tuyo Le pisará la cabeza Y estamos hablando De Cristo Jesús Y sabes una hora Algo Tú eres portadora de la luz Pastora Me gustó lo que dijiste En el matrimonio Las mujeres son portadoras De luz O sea que el hombre No puede dar a luz Pero la mujer sí Y tú te multiplicas Tu hogar se multiplica Y sabes Porque somos tantos millones De personas en el mundo Porque hay mujeres Porque eres valiosa Danle un abrazo Y un beso a esa mujer Maravillosa Vamos Hombre Consciente más a tu mujer Dile cuánto Cuán importante es Dile lo maravillosa Que es para tu vida Wow Miren ustedes ¿Cómo se caracteriza Esta enfermedad? Por tristeza profunda Pérdida de interés Desánimo ¿Qué más? Insomio Pérdida de apetito Cansancio constante Falta de concentración Y yo quiero que tú veas Lo que significa depresión Por favor me lo colocas El significado de depresión Miren viene del latín ¿Qué? Depresión Depresión Y significa Yo creo que me lo lean Uno, dos y tres ¿Qué? Hundimiento ¿Cómo estaba la mano? La mano se estaba hundiendo El cuerpo hundido Pero la mano arriba Hundimiento ¿Qué más? Oprimido Opresión ¿Qué más? Sofocado ¿Qué más? Vacío Demolido Decaimiento Derrame La palabra depresión Es mucho más allá Del significado Que le pueda dar la ciencia Es más Los psicólogos ¿Saben lo que significa Psicología? El estudio del alma Pero ellos no estudian Ningún alma Ellos estudian la mente La parte física Y la parte bioquímica Eso es lo que ellos estudian Porque el único Que puede conocer el alma Y que puede dar el remedio Para el alma Se llama Jesucristo Se llama el Padre Se llama el Hijo Se llama el Espíritu Santo Y te voy a decir algo Dios te ha preparado a ti Te está preparando Para que seas un cirujano Del reino de los cielos Para que tú puedas tener Y Dios coloca corazones Rotos en tus manos Para que tú puedas sanarlos Para que Él a través tuyo Pueda sanarlos Restaurarlos Y bendecirlos O sea que tú Si verdaderamente En las manos de Dios Vas a sanar el alma De alguien Hoy almas están siendo Restauradas Y muchas almas Van a ser restauradas Porque esto Mira quiero que sepas Que cuentas con nosotros Te estoy diciendo todo esto Para que sepas Que aquí estamos Para servir Si tú estás viviendo Depresión Ansiedad Miedo No por casualidad Estamos hablando De esta serie No estamos tratando De hacerte un masajito Espiritual Para que salgas contento Y para que se te olvide Después de lo que se habló No Estás aquí Para ser impactado Por la palabra de Dios Para ser transformado Por la palabra del Rey Para que el Espíritu de Dios Llegue a tu vida Para que llegue allá a Portugal Donde me están escuchando ahora Y a toda parte del mundo Donde están oyendo Que haya liberación Que haya restauración Que haya vida Que haya bendición Que salgas del hundimiento Que salgas del hundimiento Donde te encuentras Yo sé que te sientes Como medio hundido Y como que no vas a poder Salir de allí Joven Escucha y por favor El Señor quita todo velo Toda vinda Toda mano que quiera Tapar tus oídos Para que no escuches Pero esta palabra es para ti Y tú lo sabes además No vengo a señalar No vengo a condenar No vengo simplemente A mostrarte Que yo soy mejor que tú Al contrario Yo lo he vivido también Mira mis papás se separaron Yo tenía apenas como 11 años Y sabes algo Me tenían que llevar la comida A la puerta A la puerta del cuarto Durante un tiempo Porque ni siquiera Quería comer Compartir con otros Tú me ves ahora aquí Parado hablándote Pero algún día No quería hablar con nadie Tú me ves aquí parado Predicándote la palabra Pero una temporada Oscura en mi vida Hubo una temporada En mi vida Donde yo no tenía amigos No hablaba con nadie Estaba apartado Y tenía pensamientos Muy dolorosos Muy tristes Porque el divorcio Es lo que abre la puerta Para que el enemigo Se meta y destruya vidas Por favor No te divorcies No abras esa puerta Al enemigo No abras esa puerta A Satanás Cierra esa puerta hoy Ni siquiera lo pienses Ni siquiera lo pienses Algo que tomamos De los pastores Desde el principio Que nos conocimos Fue algo que me queda Marcado Y ellos nos dijeron Nosotros nunca hablamos La palabra divorcio En nuestra vida Eso no Haz lo mismo en tu casa Nunca se menciona Esa palabra en tu casa Prohibido en tu casa Pero sabes una cosa Y aunque no estábamos En la iglesia Y aunque no conocía a Dios Desde pequeño Dios me usó Y Dios hacía cosas Que a él le quería A veces llegaba gente enferma Y a mi manera Yo pedía a Dios Y Dios la sanaba Y hacía cosas Y era caso ¿Sabes por qué? Porque hay un llamado En tu vida joven ¿Sabes por qué te ha atacado Tanto el enemigo? Porque tú vas a predicar La palabra de Dios ¿Sabes por qué el enemigo Quiere destruir tu vida? Porque tú vas a llevar El evangelio a otros jóvenes ¿Sabes por qué es que el enemigo Quiere destruirte desde ahora Y cambiar el futuro Para siempre? Porque él sabe Que impactarás miles de vidas Uno que toque Puede impactar a miles Mira tal vez la plataforma Que tenemos aquí Podemos llegar a cientos de personas Pero tú tienes una plataforma En la que puedes llegar a uno Y que ese uno pueda multiplicarse Y llegar a otro No te detengas Sé tú el micrófono de Dios Hoy lo estoy siendo yo Mañana sélo tú Y el Señor fue en un proceso Llevándome de liberación De restauración A través de mi tío Y mira conocí la iglesia Recibí al Señor Y después a través de mi tío A través mío Mi madre conoció al Señor Qué cosa tan tremenda Y mi madre se convirtió En pastora Y después hubo un tiempo En que caí nuevamente Me alejé de la iglesia Y tú sabes quién me levantó También mi tío Y mi mamá Las oraciones de las madres Qué importante Son un aplauso Para las madres Porque tu oración Madre Ora por tu hijo Ora por tu hija Porque tu oración Nunca Nunca será olvidada Por el Dios Y el Señor Me preparó Y me preparó Y me preparó ¿Sabes para qué? Y me sacó adelante Y me sacó Literalmente Ya les he contado El testimonio Me sacó de las aguas Me guardó la vida Me dio nueva vida Me la dio completa En abundancia Para que hoy pueda Estar predicándote La palabra O sea que así como Estoy yo aquí hoy Que he pasado un proceso Y sigo pasando procesos Dios también va a hacer Lo mismo contigo La respuesta De por qué estás viviendo Lo que estás viviendo Es porque Dios Te está formando Es porque Dios Está haciendo cosas lindas En tu vida Es porque el fuego de Dios Te está purificando Es porque tienes que pasar Por el proceso Y por el desierto Porque Jesucristo mismo Fue al desierto Inspirado y llevado Por el Espíritu Santo O sea que una cosa Es que tú vayas Al desierto Por tu pecado Y otra cosa Es que vayas Al desierto Por el Espíritu de Dios Te recomiendo Que vayas guiado Por el Espíritu de Dios Si estás con el Espíritu Santo O que venga Lo que venga Porque estoy de su mano Y lo superaré Pero si estás en el desierto Por el pecado Fácil Arrepiéntete Arrepiéntete Y vuelve al camino De la santidad Vuelve al camino Simplemente y dices Señor me arrepiento Padre Perdóname Porque le fui infiel A mi esposa Porque le fui infiel A mi esposo Perdóname Por todo el daño Que hice Primer punto Yo no sé Si me alcance Las ocho horas Y los tres días Que me siguen Pero te voy a decir Lo que tengo Que decirte En este momento Para los que se preguntaron Lo que dije al principio ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir Lo que vivo? ¿Por qué tengo que pasar Lo que paso? La vida no se trata ¿De qué? Sino de Dios Su reino Y su voluntad Y hace mucho tiempo Traje una enseñanza Y se llamaba No sé si se acuerdan No se trata de mí No se trata de mí Dile al que está al lado O al que está detrás tuyo No se trata de ti Dile no se trata de ti Te has enfocado Toda la vida En que todo gira Alrededor tuyo Y hay veces Que nos volvemos ¿Saben cómo? Orgullosos Vanagloriosos Y altivos Pero Dios te dice a ti ¿Sabes qué? El dinero que te he dado El trabajo que te he dado La familia que te he dado Tú no la conseguiste Te la di yo Y si yo te la di No es solamente Para que la disfrutes Para que estés contento Para que te vayas de viaje Para que estés feliz Y para que estés contento De la vida No Es para que seas ejemplo Para otras familias Es para que no se te olvide De donde yo te saqué Y es para que prediques Mi evangelio Con los recursos Que yo te he dado Para que siembres Otras iglesias Para que vayas Y lleves comida A los pobres Para que vayas Y ayudes a familias Que no necesitan Yo te voy a decir algo Ahora mismo Hay alguien en casa Y esto me lo acaba De colocar el Espíritu de Dios Hay alguien en casa Familiar de ustedes Que está clamando a Dios Por una ayuda financiera Por un mercado Por comida Está clamando a Dios Y sabes que Tú sabes para que Estamos en este mundo Para que seamos La respuesta del Dios Viviente Tú eres la respuesta De Dios Para el clamor De muchas almas Dios envía Un ángel al lado Cuando los ángeles De dos patas Digo de dos pies No llegan Dios envía a los ángeles Cuando los ángeles Que deben llegar Porque ángel Significa que Mensajero Cuando los mensajeros Que deben llegar No llegan Vamos a leer la palabra Vamos a ir a Mateo 26 Miren lo que dice ¿Están recibiendo hermano? Porque yo estoy recibiendo También Miren lo que dice Mateo 26 Mateo 26 Del 36 al 39 Dice Entonces llegó Jesús ¿Con quién? Con ellos Con los discípulos ¿A dónde? A Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentados aquí Entre tanto que voy allí Y oro Aquí nos podríamos quedar El resto de la enseñanza Porque Getsemaní Es el lugar Donde se procesan Los olivos Pero yo quiero Que te quedes Con la imagen Getsemaní Es el lugar De proceso Del olivo ¿Y qué fue lo que pasó En Getsemaní? Que un olivo Fue procesado Jesucristo Y tal vez tú estás En tu Getsemaní O sea estás Un momento de proceso Pero me gusta Y me llamó la atención Esta vez Algo que dijo el Señor Y no le había puesto Tanta atención algo Y le dice Sentados ¿Dónde? Aquí Entre tanto que yo voy Allí Y a veces pasamos Por alto Revelación del Espíritu Yo te quiero dar Esta revelación El allí de Dios Es importante ¿Cuál es tu allí? ¿Cuál es el lugar De intimidad? Si estás teniendo El lugar de intimidad Si estás teniendo Intimidad con Dios Verdaderamente El lugar de Dios Mira ese allí Es donde nadie más Puede entrar Claro que puedes orar Con tu familia Pero hay un allí En el que estás Solo tú con Dios Y Dios contigo Y él en lo secreto Dice que revela En público Busca el allí de Dios Para tu vida Porque Jesús Teniendo sus discípulos Los dijo Espéreme aquí Que yo voy allí Dile al que está al lado Dile a tu esposo O a tu esposa Espérame aquí Que yo voy allí Dile yo voy allí El allí Es el lugar Donde tú te derramas Delante de Dios Ese allí Es importantísimo Y miren lo que pasó En el allí Esto pasó en el allí Y tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a entristecerse ¿Qué sucedió con Jesús? Vamos no te dé miedo Yo quiero que tú Te identifiques con Jesús Porque si tú Te identificas con Jesús Puedes superar la prueba Como él la superó Se entristeció muchísimo Dice se entristeció Se comenzó a entristecerse Y angustiarse ¿Cómo? Wow O sea que no fue Una tristeza pasajera De un momento Fue en gran manera Yo no voy a decir Que levanten la mano Pero si tú estás Entristecido En gran manera Dios está dando La solución hoy Y mira lo que dice Entonces Jesús le dijo Mi alma está muy triste ¿Hasta dónde? Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando ¿Qué hizo Jesús? ¿A dónde fue? Allí Al lugar de intimidad Con Dios Donde estaban solamente Ellos dos Allí en ese lugar Mira Aquí Aquí Están los demonios Está la opresión Porque te voy a decir Algo No te puedo dar todo Porque el tiempo De verdad corre Pero una cosa Es opresión Una cosa es opresión Y otra cosa Es posesión La opresión Viene de afuera Y la opresión Le cae a todo el mundo Cristiano Super evangélico Mega contra profeta Quien sea A todo el mundo Le llega la opresión Te oprimen El demonio trata De oprimirte Pero la depresión Es un demonio Y ese ya está Dentro de la persona Y ese no trabaja De afuera hacia adentro Sino que trabaja De adentro hacia afuera No es lo mismo Una explosión De lo cual Tú puedes sobrevivir Porque hay gente Que ha sobrevivido La explosión Pero es muy diferente Cuando tienes Una implosión Y una implosión Pasa de adentro Hacia afuera Y no sobrevives Por eso es que si has Vivido una explosión De opresión Vas a ser libre Vas a ser libre Esta copa Pero que no sea El allí de Dios Primero de Dios Porque esa es la fuente Pero dice que orando Y entrando en intimidad Derramó su espíritu Delante de Dios Y le dijo algo Maravilloso y hermoso Él le dijo Mira en pocas palabras En venezolano En colombiano En cubano Digo oye chico Mira estoy viviendo Algo tremendo aquí Digo oye papá No le dijo señor Estoy abrumado Estoy triste Me siento mal Me siento quisiera De verdad padre Yo quisiera Si es posible Déjame vivir Un poco más O sea es como que alguien Yo te hago una pregunta Si te dicen Si te dicen a ti hoy Cancelado En el nombre de Jesús Te quedan tres días Muchacho para vivir Así que pon tus cositas En orden Porque en tres días Te vas a morir ¿Cómo serías? ¿Cómo quedarías? Pregunta ¿Cómo irías al padre? Ve al padre De esa misma forma Aunque no te digan eso Ve al padre Con esa actitud De reverencia Con esa actitud De urgencia ¿Sabes por qué? Porque si sobreviviste El día de hoy No fue por gusto tuyo Fue porque Dios Te dio la vida Porque Dios Te dio el regalo Porque Dios Te dio la oportunidad Porque pudiste Movir de un ataque Cardíaco anoche Porque su corazón Se pudo haber parado Porque pudiste Haber muerto Del COVID Durante todos estos años Porque pudiste Haber muerto De cáncer Hace años Y no lo has hecho Y no lo vas a hacer Porque Dios Está contigo Pero tienes que ser Sincero, humilde Y decirle Padre Yo quisiera Poder vivir más Quisiera poder tocar Más vidas Quisiera poder Entregar más amor Quisiera poder estar Más tiempo con mi familia Pero que no se haga Mi voluntad Sino la que La tuya Vamos Dilo en alto Dile Señor Que no se haga Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Vamos repítelo De corazón Señor Si es posible Haz pasar de mí Esta copa Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Mira Miren rápidamente Lucas 22 Que es lo que dice Lucas 22 43 Por aquí nos da Una versión tremenda 43 44 Dice Y se le apareció Un ángel del cielo Para fortalecerle Y en el 24 Miren que tremendo Y estando como En agonía Imagínense Pongan una imagen mental Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían hasta la tierra Mi hermano El primer lugar Donde cayó La sangre de Jesucristo Fue en un jardín Donde se perdió Donde se perdió Donde le dieron Las llaves A Satanás A través del pecado A través de la rebeldía Adán y Eva Perdieron las llaves Que Dios Que Dios le entregó En el jardín De cuál Del Edén Y en donde fue Que el Señor Sudó sangre En el jardín De qué De Getsemaní Donde fue procesado O sea El primer lugar Donde la sangre De Jesús Fue derramada Fue en un jardín Para qué Para que tu tierra Fuera restaurada Para que tu tierra Fuera sanada Para que tu tierra Fuera liberada Para que tu tierra Fuera bendecida Porque la tierra Fue maldita A través del pecado De Adán y Eva ¿Verdad? Pero a través De la sangre de Cristo Fue bendita Para aquellos Que están bajo El abrigo de Dios Para aquellos Que están bajo Su cobertura Para aquellos Que están en pacto Con Dios Por eso es que Hoy vas a tener La oportunidad De estar en En pacto con Dios Para que seas Completamente libre Pero no se trata De ti Sino que se trata Del Todopoderoso Se trata del Rey De Reyes Se trata de nuestro amado Y por eso te di Este punto primero Porque no quería Que se nos fuera Porque es el más Importante de todo Los demás son importantes Pero este es el más Importante Segundo punto Mira lo que dice No dejemos que Las amarguras De Satanás ¿O qué? O la realidad Te roben la fe Porque ¿Qué es lo que Hace el enemigo? Te voy a decir Primera de Reyes 19 Del 1 al 9 No alcanzamos A leerlo Pero te lo voy a narrar En Primera de Reyes Habla Anteriormente Elías había tenido Una victoria Sobrenatural ¿Cuántos saben Que Elías Era el profeta De fuego? Si hay profeta Grande Si hubo profeta Grande Y poderoso Fue Elías Ese hombre Oye Tremendo De verdad Poderoso Mira el Señor Lo llevó Mató Más de 420 Baales Y otros Cuantos más Que se atravesaron O sea Descendió fuego Del cielo No solamente eso Sino que ustedes Se acuerdan De que no había agua En esa temporada Él fue el que Le dijo a su sirviente Ve sal 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 a ver si viene el agua Sal a ver si viene el agua Sal a ver si viene el agua Y no salía ¿Y fue cuántas veces? Siete veces ¿Y qué te dice el Señor A ti a través de esto? Aunque tú no veas Nada de lo que quieres Simplemente sigue creyendo Sigue declarando Sigue usando tus labios De bendición Aunque pase Cosas negativas El poder de la vida Y de la muerte Están en tus labios Mi hermanito Así que habla bendición Y no se trata De un positivismo barato No se trata simplemente De ser positivo Se trata de tomar La palabra de Dios Creerla Asumirla Tomarla dentro De tu espíritu Tragarla Digerirla Que seas como una vaquita Sino que la vaca Tiene siete estómagos Que la digieras La digieras La digieras Para que cada vez Que la hables Que la declares Aunque no veas nada En algún momento Vendrá un puñito ¿Sabes por qué? Porque lo primero Que vio El sirviente de Elías Fue un puño Dice veo una nube Como un puño Ah pero cuando Cuando No es que El sirviente Lo vio físicamente Pero Elías Lo vio espiritualmente Porque Elías Le creyó al Señor Y declaró la palabra Y fue corriendo Y le dijo acá Corre Corre Porque viene Una tormenta Impresionante O sea que el agua Volvió después De tres años Mi hermano Mató a los profetas Mató a esos baales A todos sus demonios Hizo de todo Pero después Llegó una mujer Una mujer hermano Una mujer Mira el mismo El mismo El mismo rey Acaba Recibió Recibió a Dios Ese día Ustedes no sabían Nadie les había dicho Pero Acab Se convirtió al Señor El día que Porque el vio con sus ojos El fuego del cielo El vio con sus ojos Y no hizo nada Siendo el rey Permitió que Permitió que Él iban a matar A todos esos baales O sea que Él se convirtió al Señor Pero saben lo que hizo Él Él fue corriendo Mi amorcito lindo Mi amor Mi Jezabel bella Mi Jezabel preciosa Imagínate lo que sucedió El Señor hizo caer Fuego del cielo El Señor hizo milagros El Señor hizo prodigio Vamos a alabar a Dios Y Jezabel le dijo No, no, no Espérate un momentico Aquí no se hace Lo que tú dices Rey es suyo Aquí la reina soy yo Cuidado con Jezabel Y Jezabel no es una mujer Ojo Jezabel es un espíritu Que puede tocar A la mujer o al hombre Que puede ser instrumento O sea que cuidado Con ese espíritu Ese espíritu Que no deja que la mujer Vaya a buscar de Dios Ese espíritu Que no deja que la mujer Le sirva Ese espíritu Que no deja que sea Que sea el hombre El sacerdote de su casa Pilas Porque la mujer Escuchó Lo que dijo el rey Y le dijo Le mandó un mensajito A Elías Le puso un whatsapp Le iba a mandarle un whatsapp Elías O sea yo tengo aquí Elías Contacto Elías Mi querido Elías Aba A esta misma hora Mañana Voy a tener tu cabeza Y te voy a destruir Así como hiciste Con mis profetas Yo te voy a destruir Y le puso una carita feliz Y se la mandó Y entonces Elías vino Y recibió Y claro Y Elías todo feliz Gloria a Dios Aleluya Señor Y alabando al Señor Y cuando fue a ver su whatsapp Porque es que no se puede acostar Sin ver el whatsapp Entonces fue a ver su whatsapp Y vio Ay Jezabel Ay Dios mío Esa Jezabel No, 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 no Me va a matar Jezabel Me va a matar Jezabel Y después de haber hecho Todos esos prodigios Salió corriendo Salió corriendo Y se fue Y se sentó Debajo de un enebro Oye Y el hombre Se quedó dormido Allí de la depresión Muchachos No se me queden dormidos Levántense Iglesia Despiértate Y sabes que fue lo lindo Que el Señor envió Un ángel Para que le diera alimentos Y esa comida Que fue del cielo Lo fortaleció tanto Que duró 40 días Caminando Pero lo más importante Fue que el ángel Le dijo Sabes que Elías Levántate y anda Porque todavía te queda Un gran camino Por recorrer O sea Lo que el Señor Te está diciendo a ti Es Los ángeles Van a venir a servirte Tú no lo has pedido Porque hay gente Que ni siquiera ha pedido Que salga de la depresión Pero hoy Dios Ha venido a sacarte De la depresión Hoy Dios ha venido A darte alimento Hoy Dios ha venido A bendecirte Ha venido a decirte Cómete el alimento Que te estoy dando Para que sigas caminando Y cumpliendo El propósito de Dios Y la gente Miren la gente Habla mucho de Elías Y murmura mucho El pobre Elías No es que se fue Y se metió a una cueva Pero yo te voy a dar Otro punto de vista Elías hizo algo maravilloso Porque él En medio de su depresión Fue a buscar a Dios Al lugar donde él estaba O sea ese mismo lugar Donde Moisés estuvo En el monte Oreb Allí donde se manifestó Dios a Moisés Fue el mismo lugar Donde Elías corrió O sea que aunque Elías Andaba en depresión No se desvió Sino que su mirada dijo Estoy en depresión Pero voy a buscar La presencia de Dios Y adivinen Quién se manifestó En el monte de Oreb El Dios de los cielos El Todopoderoso El Rey de Reyes Lo que te estoy diciendo Es busca el lugar indicado No es lo que te pasa Sino que haces Con lo que te pasa No es lo que te pasa Sino a dónde vas Cuando te pasa Lo que te pasa Vas a buscar el alcohol Vas a buscar las drogas Vas a buscar otra mujer Vas a buscar otro hombre Porque de pronto Están pasando Un mal momento En el matrimonio No Vean allí de Dios Donde fue Jesús Vean lugar de intimidad Allí Dios te va a restaurar Allí Dios te va a bendecir Allí es donde Dios Va a hacer su obra maravillosa Miren tengo mucho Para decirles De verdad Ustedes se acuerdan De Noemí Vamos a decir otro caso Porque qué lindo Esos casos Pero los casos No es para que tú Los señales Sino para que aprendas De ellos Noemí una mujer Porque a veces dicen No es que no hablan De las mujeres Siempre hablan de los hombres Y los hombres Son los más brerracos Y los más bravos Y los más No siempre son los hombres Los que son las mujeres Noemí Tenía su marido Tenía sus hijos Tenía sus nueras Estaba feliz en un lugar Fuera de la tierra de Dios Fuera de la tierra Se fue a buscar otro lugar Y no está mal Cuando somos guiados Por el Espíritu de Dios Todos hemos venido De lugares diferentes Que bueno Oye pero le vino prueba Le vino situación Le vino tribulación Se le murió el marido Se le murió el marido Después se le murieron Los dos hijos Y se le fue una nuera O sea quedó La pobre sin nada Pero hubo una ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo se llama? Ah ustedes saben Ruth dijo Donde tú vayas yo iré Y donde te entierren a ti Me enterrarán a mí Oye eso es carácter ¿Y saben qué es lo peor? Que no era del pueblo judío No era israelita Hay gente afuera Que tiene más fe Que tú y que yo Hay gente afuera Que acciona Que actúa Que vive su vida Mejor que tú y que yo Que somos cristianos Vamos eso no puede ser posible Tú tienes que ser luz En medio de la oscuridad Hay gente que obra más Hay gente que ayuda más Hay gente que hace más Hay gente que está más pendiente De los demás De lo que tú y yo lo hacemos Y ella decía Estoy tan amargada Que quiero que me llamen Mara Cámbienme el nombre Ya no me ¿Saben lo que significaba Noemí? Dulce Dulce ¿Cuántas dulces hay aquí? Levanta la mano mujer Yo quiero que Todas las mujeres Niñas Todas las mujeres Que están aquí Levanten la mano Tú eres dulce Desátalo sobre tus hijos Y sobre tus generaciones Tú sabes una cosa Mi hija Mi niña Ella dijo Papi yo quiero Escucharte predicar hoy Y qué bueno Que esté aquí Porque ella está Escuchando y viendo A su papá Servirle a Dios Y ella le sirve a Dios Desde pequeñita Desde pequeñita Ama al Señor Y lo va a amar Y va a ser mejor que yo Y va a ir más allá Que yo Y va a ir Y mis hijos Yo declaro y profetizo Que llegarán A un lugar más alto Que yo seré la escalera Donde ellos se levantarán Y que lo que fue para mí Un techo Para ellos será un piso Lo que para mis hijos Lo que para mí fue un techo Para mis hijos será un piso No te dejes cambiar el nombre Porque tu nombre es dulce Preciosa Princesa de Dios Amada de Dios Y sabes una cosa Que aunque ella quería Que le llamaran amargada La gente le decía Noemí Nadie la llamó Nadie la llamó Mara Léanlo y verán Nadie Porque el Espíritu de Dios Dios no lo permitió Porque ella era dulce Y al final dijo Señor gracias Job no sabía Lo que estaba viviendo ¿Por qué vivo todo esto Señor? Y saben cuál fue el problema De Job más grande Que él quería Él quería recibir respuesta De parte de Dios Como tú y como yo A lo que vivimos Tú y yo conocemos la historia Pero Job no la supo nunca Job no la supo nunca Porque él la vivió Sin saber Y sin embargo Saben lo que dijo Tan maravilloso El Señor dio El Señor quitó Desnudo vi en el mundo Y desnudo me iré Wow Eso es lo que tú y yo Tenemos que tomar Muchachos Lo dijeron ahorita Lo dijeron ahorita No importa Lo que estés viviendo Todo le pertenece a Dios Y Él da Y el quien quita Al quien Él quiera Y después al final dijo Yo sé que mi Redentor vive Y yo sé que veré Sus ojos aquí en esta carne Hermanos son palabras De bendición para tu vida Toma esos ejemplos Maravillosos Que Dios tiene para ti Y quiero que veamos Un video Este video es cortico ¿Me regalan cinco minutos Por favor? ¿Pueden o no? ¿O para? No, no, no ¿Saben qué? Para dentro de un mes No Vamos a irlo rapidito Un video yo creo Yo sé que te va a ministrar Muchísimo Vamos a colocar el video Por favor Mira lo que está sucediendo allí Mira lo que está pasando Pero hay un video Un regalo para tu vida Aunque nadie te valore Aunque la gente Hable mal de ti Aunque te hagan bullying Wow, mira Si alguien te hace bullying A ti Es porque esa persona Tal vez vivió bullying también Si esa persona es amargada Tal vez fue por lo que vivió En su vida No te enfoques En lo que estás viendo Tienes valor Enfócate en lo que te queda Y no en lo que perdiste Sigue mirando Mira El mundo Satanás La vida Quiere destruirte Quiere romper tu corazón Quiere romper tu alma Si es posible Quiere dañarte Para que vivas así Toda la vida Y para que transmitas De generación en generación Un corazón roto Porque a veces Son maldiciones generacionales Que tú y yo Tenemos que romper Pero ¿Sabes algo? Jesús siempre llega a tiempo Él nunca ha llegado tarde A ninguna cita Y Jesús llega a través De un amigo A través del pastor A través de un líder A través de la persona Que tú menos esperas Porque es una persona Inspirada por Dios Que llega a tu vida Para decirte Eres amada Eres amado Voy a restaurar tu vida Y ese abrazo De Jesús A través de la persona O directamente El Espíritu de Dios Abrazándote Diciéndote Hija Levántate Porque te amo Hijo Tú puedes cambiar Los demás corazones Si te han hecho daño A ti perdona Tienes que perdonar A papá Tienes que perdonar A mamá Tienes que perdonar A tus maestros Tienes que perdonar A tus pastores Tienes que perdonar A tus líderes Tienes que perdonar A tu esposo Tienes que perdonar A tus amigos Perdona Porque el perdón Trae liberación Y bendición El que ama Perdona Y el perfecto Amor de Dios Dice que en el temor En el amor No hay temor Y el perfecto Amor de Dios Echa fuera Todo temor Y de toda cosa Guardada Te dice el Señor Hoy Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Hermano Ponte en pie Colócate en pie Dale un abrazo Dale un abrazo Al que está al lado tuyo Vamos Porque esa persona Puede estar viviendo Depresión Dale un abrazo Al que está al lado tuyo Y dile Dios te ama Dios quiere restaurarte Bendecirte Librarte Mi amor Eres el amor De Dios Busca tu esposa Busca tu esposo Y dile Te amo mi amor Dile te amo Y perdóname Todo lo malo Que he hecho Todo lo malo Que he dicho Perdóname mi Señor Vamos Con ese corazón Con ese corazón Que tienes Adora Dios Adora Dios Mira mis hermanos Una niña Para cerrar Una niña pequeñita Mal vestida Llegó A una joyería Y empezó a ver Por la vitrina Y vio Un collar hermoso De azul turquesa De perlas Lindo azul Y ella lo veía Y se le llenaron Sus ojos de lágrimas Y entró Y el vendedor Pensó que de pronto Iba a robarlo Lo miró Lo miró Mal Porque tenía Un poquito Mal aspecto Y él le dijo Señor usted Vende ese collar Si claro Lo que pasa Es que Mi hermana Cumpleaños hoy Y somos Cuatro hermanitos Y desde que murió Mi mamá Ella cuida De nosotros Le dijo la niña Y yo quise Darle un regalo A mi hermana Por lo buena Que ha sido Toda la vida Con nosotros Y ese collar Sus ojos son azules Y ese turques azul Sería perfecto Para ella Y mientras la niña Hablaba El señor Lloraba dentro de sí Y le dijo Señor cuánto vale Ese collar Un collar carísimo Miles de dólares El señor Entendió el mensaje Fue redarguido Por el Espíritu Y le dijo Niña cuánto tienes Y le dijo Mire tengo estas moneditas Y estos billeticos Que no alcanzaban No eran absolutamente nada Y él se fue para atrás De su escritorio Y se puso a llorar Se puso a llorar Porque él estaba Deprimido Triste Amargado Porque no venían clientes Teniendo tanto dinero Y tantas cosas Y veas Que se estaba quejando Y él cogió el collar Lo envolvió En el mejor paquete Y se lo dio a la niña Y le dijo Niña Lo que me diste Es exactamente Lo que vale Ve y dáselo A tu hermana Y que sean felices Y la niña Corriendo Se fue para donde Su hermana Y después A la tarde A la noche Ya cuando iban a cerrar Fue la hermana La hermana Volvió con el paquete Y le dijo Señor Este fue el lugar De donde proviene Este collar Tan hermoso Y yo Si señorita Señor Usted me podría decir Cuánto vale este collar Señora Perdóneme Pero no No es posible Eso es algo Entre el cliente Y nosotros No podemos dar Detalles de eso Si pero es que Mi hermana No tiene dinero Ella no pudo haber Comprado este collar Será que lo robó Señor No, 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 no Señorita No Su hermanita Dio absolutamente Todo lo que tenía Y eso vale más Que el dinero Lo dio todo Y lo entregó todo Y lo que yo te quiero decir Con estas palabras Es que hay alguien Que dio todo por ti Dio su vida por ti Lo más preciado por ti Y fue Jesucristo Tu salvador Tu señor Tu amado Él es el que te saca De la presión De la depresión Del hoyo cenagoso Él es el que tiene La capacidad de hacer Brillar a alguien Que estaba metido En el barro Como yo O como tú O como todos Así que por favor Hoy es tu día Tú que me estás Escuchando desde lejos Y los que estamos Aquí también Repite esta oración Conmigo Si has sido Redarguido Exhortado Si has recibido La palabra Que Dios tiene para ti De amor Misericordia Y restauración Haz conmigo esta oración Vamos levanta tus manos Y dile Padre Todos, todos Todos los que están aquí Hagan esta oración Padre En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Por todo lo que has hecho Por las puertas abiertas Pero por las puertas Cerradas también Por las bendiciones Pero también por las tristezas Padre Gracias por las personas Que diste a mi vida Porque sé que algunos Ya no están Gracias por el tiempo Que pudimos compartir Con ellos Señor Padre Perdona mis pecados Señor Perdona mis ofensas Escribe mi nombre En el libro de la vida Espíritu Santo de Dios Tómame Haz tu voluntad Toma mi mano Y enséñame a caminar Junto contigo Mi Señor Amén 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 Amén